Para la gente repite alto, repite bajo ¡Con cariño! ¡Y eso! Para mi amigo Camicho y la gente de Panchilla ¡Hola Camicho! ¡Eso sí! ¿Dímelo? ¿Duce negra? ¡Esto es negra! ¿Alberto del gálico? ¿A más protecciones? ¡Glumo! ¿Corazón? ¡Sí! ¡Sol, sol, sol! ¡Brencaneo en las Malvinas! ¡San Matías y Rún siempre en la que unimos! ¡Bandalones y Skullpans! ¡Garcibo Milagres! Estoy llorando en silencio Estoy llorando por tu ausencia Que no soy nada ¡Sino un cariño! Si no te tengo aquí a mi lado Hasta mi orgullo Hasta mi orgullo Hasta mi orgullo Borrar esos malos recuerdos Que me han sacerdad Que me han sacerdad Tu malso amor Pero mi amor No ha de durarte Toda la vida Te lo juro Será difícil Pero es imposible Lograr sacarte En mi vida Con la mano Con la mano Arriba Todo el mundo Salta la mano Viva arriba Viva arriba Arriba Yo sé que será difícil Ajá Pero no es imposible Sacarte de mi corazón Esa es la base de inspiración De mis que veo El de la pluma durada Eso sí Mi amigo Jeraber Mercarejo Sus amores para siempre Se los mando El dupleo Yo también Junto a E.P.M. Vito Montero Misiones Estoy llorando Aquí en silencio Estoy llorando Por tu ausencia Ya no soy nada Siento un querido Si no te quedo Al canto de mi lado Hasta mi orgullo Lo he tirado Por darte amor Y sin medida Ahora tu piel es Y me presiona Con un puñal Para que te pierdo Con un puñal Para que te pierdo Y hoy Me marcho de tu lado Para olvidarte En tu traición Por él Eso solo tengo miedo Que me ha dejado Tu falso cual Quiero un amor Prueba de tu lado De toda la vida En lo que yo Será difícil Lo más imposible No vas a perder De mi vida Ya no es No vas a perder Ya no hay nada Para que te pierdo Ya no hay nada Para que te pierdo ¿Escuchaste? ¿Aquí se van a bailar o no? ¿Aquí se viene a gozar o no? ¿Aquí se vino a bailar? ¿Aquí se vino a gozar?